Música Alabado sea Dios por bendecirnos con otro estudio de la lección de la Escuela Sabática. En nombre de la Voz de la Esperanza te extendemos nuestra cordial bienvenida. Recuerda, si estás en las redes sociales, comparte este estudio para que muchos reciban la bendición de estudiar la Biblia. Amén. Hoy, Omar, enviamos un fraternal abrazo a nuestros hermanos y hermanas que saludamos en nuestra gira de graduaciones de la Voz de la Esperanza en el sur de México. Con razón, porque te estoy viendo vestida en honor a la cultura oaxaqueña. Cierto, cierto. De verdad, es un hermoso vestido tejido a mano. Muchas gracias. Qué hermoso, ¿no es cierto? Qué arte tienen esas damas que hacen estas telas. La verdad que sí. Visitamos en el estado de Veracruz a las ciudades de Tantoyuca, Catemaco, Coatzacoalcos, Minatitlán y Puerto Veracruz. Y en el estado de Tabasco, Nesí, la ciudad de Cárdenas y Comalcalco. En Oaxaca, estuvimos en la ciudad de Oaxaca y Salina Cruz. También estuvimos en Pachuca, Hidalgo. Sí, fue. Hermosa ciudad. Y Chilpancingo, Guerrero. Al completar un curso bíblico de la voz de la esperanza, cada persona se alista para lo más importante. Sellar su pacto con Cristo y bautizarse siguiendo el ejemplo de Jesús. Y más de 111 almas se bautizaron en todas estas graduaciones. Gloria a Dios. Bueno, hoy saludamos en especial a la familia Pavón Rosado de Minatitlán, a la Iglesia Adventista Orión Cafetal del distrito Cozoleacaque en Veracruz, a los hermanos José Hidalgo Aguirre y Sofía Romero Fernández, a los hermanos Ángel Valle y Ana Cervantes de Ciudad Oaxaca, al jovencito de nueve años que saludé. Qué extraordinario ese jovencito. ¿No es cierto? Ah, precioso. Este, y tantos otros jóvenes que saludamos por allí. Dios siga bendiciendo su santa obra en esa unión mexicana. Amén. O interoceánica, ¿no es cierto? En el sur de México. Para iniciar nuestro estudio, oremos. Amén. Padre que moras en los cielos, gracias por ese gran privilegio que tuvimos en la gira del sur de México, en las graduaciones, donde miles de personas se graduaron. Gracias por ese privilegio y traer noticias y llevar saludos para toda nuestra hermandad. Bendícenos en el estudio de la lección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estudiemos entonces la lección número 10 para el 8 de junio de 2024. Se titula, El Espiritismo Desenmascarado. A muchos este tema les causa temor. A otros, Omar, curiosidad. Seguro que sí. Y a otros creen que lo sobrenatural es emocionante. ¿Cómo conectamos el espiritismo con el gran conflicto, Omar? ¿Cuáles mentiras usa el diablo como base del espiritismo? ¿Será que debemos exponer las falsas suposiciones detrás del espiritismo? Contestaremos estas preguntas a la luz de las Sagradas Escrituras. Amén. El texto de esta semana es Primera de Tesaloricenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Y dice así, Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, en verdad nos enternece mirar fotos antiguas. Puede ser de nuestros abuelos, de papá, de mamá, seres amados que fallecieron. Los extrañamos, claro que sí. Nos gustaría verlos, hablar con ellos, oír su voz. Lo que pasa es que algunos se obsesionan y activamente buscan comunicarse con quienes han fallecido. Pero la Biblia enseña el verdadero estado de los que murieron en Cristo. Ellos duermen esperando la segunda venida de Jesús. Bueno, décadas atrás surgieron historias de experiencias cercanas a la muerte. Personas que morían y luego eran revividas. Se contaron anécdotas pasmosas de lo que habían visto y oído mientras estaban muertos por un túnel de luz. Millones creen que eso comprueba que los muertos no están muertos. En eso se basa el espiritismo, Nesí. Cierto. Los engaños de los últimos días. Bueno, claro, es el plan del enemigo promover la teoría diabólica de que somos dioses, que podemos vivir sin Dios. O sea, el espiritismo es como el dispositivo que el diablo usa para controlar al mundo en el gran conflicto. Y mis hermanos, este es un engaño eficaz, pero no es nada nuevo. El espiritismo se originó en el Edén, sí, cuando Satanás utilizó a la serpiente como médium para engañar a Eva, diciéndole ciertamente, no moriréis. A través de la historia, el espiritismo ha adoptado diversas formas, pero siempre incluye la premisa subyacente de que la vida supuestamente continúa después de la muerte. Tremendo, estimados. Y las películas que se hacen, y todos los libros, y las novelas, todo con este factor les fascina el mundo del ocultismo. La idea se arraigó en 1848, cuando surgió un movimiento religioso espurio. Habían dos hermanitas, Margarita y Katie Fox, que vivían en Heidesville, New York, que habían comprado una casa de alguien que la había construido antes. Empezaron a ver fenómenos en su casa. Ventanas se abrían y se cerraban, mesas levitaban, se oían golpeteos, los utensilios flotaban. Años antes, Charles Rosner había sido asesinado y enterrado debajo de esa casa. Margarita y Katie afirmaron que podían comunicarse con el supuesto espíritu de ese muerto. Oh, la verdad es que para promover el espiritismo, el diablo ha cambiado la definición bíblica de la muerte, inclusive la naturaleza humana, con falsas doctrinas, enseña fraudulentamente que somos eternos, indestructibles, que continuamos existiendo más allá de la muerte. Y estimados, nosotros sabemos leyendo la Biblia, porque la Biblia lo explica, que esto es el chamuco, es Satanás, que en el conflicto final engañará a millones con fenómenos espiritistas. Quizá tú estés firme en las verdades bíblicas y descartas las amenazas que plantea el espiritismo. Dices, yo no voy a sesión espiritista para hablar con los muertos, yo no utilizo tablas de Ouija para contactar a los espíritus. Pero eso no significa que los peligros del espiritismo sean menos poderosos. Cuidado, cuidado, porque tratará de engañar aún a los escogidos. Bueno, la fascinación por el mundo espiritual crece diariamente. Muchos afirman experimentar fenómenos extraños. La sensación de que una mascota salta a la cama cuando no hay mascota allí. Huelen flores cuando un ser querido muere a kilómetros de distancia, pero no hay flores cerca. Profesionales aseguran tener el don de clarividencia. Canalizan vibraciones de energía del mundo espiritual para sanar problemas físicos y emocionales. Omar, yo recuerdo que a mi amiga que se llamaba Romilda, ella no era adventista. Pero pobrecita, no salía de su casa sin antes leer el horóscopo. Y cada semana buscaba el consejo de su supuesta abuelita que estaba muerta. Ay, 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 personas de casi todas las religiones, incluidos cristianos, musulmanes, hindúes, budistas, samanes, agentes del vudú. Acuden al espiritismo y creen que la vida continúa después de la muerte, abriendo posibilidades paranormales, reales o imaginarias. ¿Sabes, Nesí? Estudiaremos puntos candentes esta semana. Claro que sí, en verdad, mis hermanos. El objetivo de esta lección es mostrar que nuestra única salvaguardia contra esos engaños satánicos es tener una relación personal con Cristo. Y basarnos sólidamente en las enseñanzas bíblicas sobre la muerte, no importando lo que vemos o lo que oigamos. Bien, pasemos entonces a la lección del domingo 2 de junio titulada, Las consecuencias mortales del espiritismo. Las civilizaciones antiguas esparcieron la fábula de que la muerte es el portal a una nueva etapa de la vida, o tal vez te reencarnas. Esa idea pagana se infiltró en la iglesia cristiana cuando ésta se alejó de los fundamentos bíblicos e intentó amalgamar la verdad con el error. Leo del Conflicto de los Siglos, página 537. Bueno, fue un grave descuido en realidad. La Biblia enseña claramente que los muertos no van inmediatamente al cielo. Mateo 10, 28 habla sobre la supuesta inmortalidad del alma. Dice, En el Antiguo Testamento la palabra alma en el hebreo es nefesh. Se refiere a un ser humano. Nunca se refiere a un elemento particular independiente de las otras partes. Bicotomía. Pero muchos hoy creen que el alma es un espíritu. Una esencia que al morir sale del cuerpo y asciende al cielo o va al infierno. Bueno, este concepto es pagano y falso, pues asume que el alma es inmortal. Ezequiel 18, 4 asevera que el alma que pecare, esa morirá. Y el libro de Romanos capítulo 3 dice, No hay justo ni a un uno, pues cuanto todos pecaron. O sea, que hay una contradicción en esas enseñanzas. Seguro que sí. La Biblia nunca habla de almas vivas y conscientes que sobreviven al cuerpo. Dios prohibió que su pueblo se involucrase o tolerase medium, espiritista o alguno que llame a los muertos. Deuteronomio 18, 11. Veamos esto. La brujería. Es demoníaca. El espiritismo es diabólico. Ambos seducen a una adoración falsa, centrándose en el plan satánico para llevar cautivo al mundo. Oh, el enemigo diseña la mentira para toda clase de personas. Aunque muchos saben que no deben comunicarse con los espíritus, las argucias satánicas son llamativas. Los que nunca pensarían recurrir a un medio, a un espiritista, miran esos fenómenos en las películas. Incluso las películas para niños envuelven espiritismo. Yo he conocido un montón de hermanos en nuestras iglesias que cuando están enfermos se van a un santero y le ponen el huevo o le hacen la ceremonia con la gallina, cuidado con eso. Bueno, la Biblia enseña la verdad, hermanos. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, afirma que los muertos nada saben. Job 7, 9 dice, Como nube que se desvanece, así el que desciende al Sheol no subirá de allí. Sheol significa sepulcro, o sea, el que murió ya no sube de la tumba. Ahora, personalmente, me impacta leer Isaías, capítulo 8, versículo 19 y 20. Mira por qué. Allí el profeta nos exhorta. Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto abre nuestros ojos. Los que rechazan la verdad porque no les resulta agradable, quedan indefensos ante las mentiras satánicas. Tristemente, hoy prevalece el error. La gente busca a los espíritus para hallar orientación. Satanás ejerce una influencia controladora sobre los que abandonan la ley y el testimonio de Dios y prefieren oír a los espíritus malignos. El ser humano no es capaz de una mayor necedad que la de abandonar al Dios vivo para colocarse bajo la influencia del autor de la muerte. Lamentablemente, la creencia que los muertos van directamente al cielo, aunque no es bíblica, al igual que la observancia del domingo, es una creencia que ha existido durante tanto tiempo que a muchos les resulta difícil abandonar. Sabes decir, utilizan erróneamente algunos textos bíblicos intentando justificar esa creencia y quedan a la merced de las artimañas satánicas. Es muy cierto. El engaño del espiritismo abunda por doquier. Encuentro niños huérfanos, por ejemplo, con inocencia ellos repiten lo que les enseñan y dicen, mi papi, mi mami murió, pero está en el cielo. Pero, personas adultas tienden a consolar al que perdió a un ser querido, diciendo, él ya está viviendo con Dios. ¿Qué sucedió, Omar, cuando falleció tu papá? Bueno, se me acercó una ancianita y me dijo, no se preocupe, pastor. Señor, su papá está en el cielo comiendo uvas, tocando arpa y saltando de monte en monte. No quería yo escuchar eso, Nesí. Aunque mi papá fue atleta y le encantaría saltar de monte en monte, a él no le gustaban las uvas y no tocaba ningún instrumento. Le respondí, señora, Dios no sería un Dios de amor si mi papá está en el cielo viendo a su esposa, viuda, sufriendo. Además, la Biblia dice que cuando Cristo venga, resucitará a los muertos. Si mi papá ya está en el cielo, ¿para qué devolverlo a la tierra, resucitarlo y regresarlo al cielo? Déjelo allá arriba y ahorre combustible porque está muy caro. Hermano, hermana, la Biblia es clara. Los muertos nada saben. Nuestros verdaderos enemigos son los espíritus de la oscuridad, los ángeles malignos, quienes cubren la tierra con engaños, que incluyen milagros orquestados por Satanás. Oh, sí. Dinos, ¿has intentado explicarle a alguien sobre el verdadero estado de los muertos? Dios, debes prestar atención a la guía por excelencia, la palabra de Dios y compartir las enseñanzas al mundo. Amén. Ay, Omar, Cristo ya venció a Satanás. ¿No es cierto? Así que Él ya desenmascaró el engaño del espiritismo. Vamos a estudiar algo fenomenal. Analicemos la parte del lunes 3 de junio titulada, La muerte en el Antiguo Testamento. Leamos algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento que hablan sobre el estado de los muertos. Salmo capítulo 6, versículo 5, dice, En la muerte no hay memoria de ti, en el Sheol, ¿quién te alabará? Y Salmo 115, versículo 17, dice y afirma, No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Primera de Reyes 2, 10 y 11, 43, declara, David durmió con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre, David. Es interesante que en el sermón del día del Pentecostés, explicó el apóstol Pedro de que su tumba de David está todavía hasta el día de hoy. Seguro. Y que David no subió a ninguna parte. No. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 20, dice, Jeroboam durmió con sus padres, reinó en su lugar su hijo Nadab. El Antiguo Testamento no enseña la inmortalidad del alma, ni que después de la muerte los fieles se elevan al cielo o los infieles descienden al infierno. Es un engaño satánico. El Antiguo Testamento enseña que la muerte es un sueño. Vimos cómo el libro de Reyes usa la expresión descansaron, durmieron, para describir la muerte de los patriarcas. Así es. Salmo capítulo 13, versículo 3 y capítulo 90, versículo 5, menciona el sueño de la muerte. Claro. Refiriéndose a la persona muerta, Job afirma que esta no se levanta de su sueño. Eso dice Job 14, 12. Y definitivamente, Salmo 76, 5, cuenta que cuando el ejército asirio fue derrotado, la muerte de los soldados fue como un sueño, dice. Entonces, hermanos, la idea de los muertos como espíritus incorpóreos, que andan revoloteando para comunicarse con los vivos, no es un concepto bíblico. Si no comprendemos la verdad sobre la muerte, estaremos expuestos a los engaños satánicos. Leo del libro Historia de la Redención, página 417. Muchos tendrán que enfrentar a espíritus de demonios que representan a parientes o amigos amados y declaran las más peligrosas herejías. Esos visitantes apelarán a nuestras más tiernas simpatías y obrarán milagros para sostener sus pretensiones. Debemos estar preparados para hacerles frente con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y de que los que aparecen son espíritus de demonios. Esta es una tremenda cita. Ahora, hay otros elementos que el Antiguo Testamento añade sobre el estado de los muertos. El salmista registró su esperanza en Salmo 17, 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y el patriarca Job tenía la esperanza de la resurrección en la segunda venida de Jesús. Job 19, versículo 25 al 26 dice Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel en mi carne he de ver a Dios. Notemos entonces la resurrección precederá inmediatamente al segundo advenimiento de Cristo. El profeta recalca en Daniel 12, 2 Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que hayan muerto en la fe del mensaje del tercer ángel se levantarán en esa ocasión. Además de ellos los que contemplaron burlonamente la crucifixión de Cristo y los que se opusieron violentamente al pueblo de Dios serán levantados de sus tumbas para ver el cumplimiento de la promesa divina y el triunfo de Jesús. En forma contundente el Antiguo Testamento afirma que la muerte es un descanso un estado de inconsciencia hasta la resurrección. No hay espíritus incorpóreos rodando por ahí que se comunican con los vivos. Hermano, hermana, aunque lloramos por nuestros seres queridos fallecidos debemos pensar de esta manera cerca de los que mueren en Cristo. Cierran los ojos en la muerte y luego sin importar cuánto tiempo pase lo siguiente que verán será la segunda venida de Cristo. O sea, el primer pensamiento que tendrán en su resurrección será ¡Wow! Mi Salvador Jesús realmente no se tardó en regresar. Será un momento emocionante. Nuestra esperanza continúa. Y juntamente con el patriarca Job quien miró hacia el futuro hacia el segundo advenimiento de Cristo podemos nosotros decir también lo veré por mí mismo mis ojos lo verán no los de otro Job 19-27 Notemos algo interesante porque Job indica aquí que aún después de la resurrección Él retendrá su identidad Esto es verdaderamente impactante Increíble, maravilloso El libro Maranata El Señor Viene página 310 expande este tema y dice lo siguiente Nuestra identidad personal quedará conservada en la resurrección aunque no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba Las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre A su debido tiempo Dios llamará a los muertos dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan Saldrá la misma forma pero estará liberada de todo defecto Vivirá otra vez con los mismos rasgos individuales de modo que el amigo reconocerá al amigo No hay una ley de Dios Dios en la naturaleza que muestre que Dios devolverá las mismas idénticas partículas de materia que componían el cuerpo antes de la muerte Dios dará a los justos muertos un cuerpo que será del agrado de Él Gloria a Dios por esto Hermanos ¿Cómo poder explicarlo? ¿Será que habrá un banco celestial de datos con todas las características de cada ser humano? Ay Omar lo que será eso es verdad Un banco de memoria ¿Cierto? Sí lo creo Bueno Como Job yo personalmente anhelo decir yo veré a Cristo por mí misma con mis propios ojos y no con los ojos de un extraño ¿Lo anhelas tú mi hermano mi hermana? Es nuestra oración que así sea Bien Pasemos entonces Omar a la lección del martes 4 de junio titulada La muerte en el Nuevo Testamento ¿Sabes decir? Definitivamente hay una diferencia marcada entre Dios y nosotros Seguro que sí Dios es infinito nosotros somos finitos Dios es inmortal nosotros somos mortales Dios es eterno nosotros somos transitorios El Antiguo Testamento utiliza el sueño para simbolizar la muerte El Nuevo Testamento usa la misma terminología Alrededor de 53 veces la palabra dormir en la Biblia se refiere a la muerte Cierto Los escritores bíblicos concuerdan que no existe un estado consciente en un alma inmortal que abandona que abandona el cuerpo después de la muerte o un perispíritu La enseñanza bíblica insistente es que la muerte causa la cesación de la conciencia Muy claro Muy bien explicado Ahora el Nuevo Testamento añade una dimensión adicional La resurrección en la segunda venida de Cristo O sea los evangelios enfatizan que la vida eterna se encuentra ¿en quién? En Jesús ¿no es cierto? Jesús ni todos los demonios nos pueden quitar la certeza de la vida eterna hermanos Cristo venció la muerte Amén Gloria a Dios y su resurrección nos garantiza a nosotros que en su segunda venida los que murieron en él resucitarán Muchos se me acercan a preguntarme Pastor ¿cómo será el cuerpo humano resucitado? Y yo les contesto Así como Cristo los santos resucitados tendrán cuerpos reales Claro Y así como Cristo se levantó glorificado así también se levantarán los justos Amén ¿Sabes hermano? El apóstol Pablo afirma que Cristo transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo Eso lo dice en Filipenses 3.21 Y de acuerdo a Primera de Corintios capítulo 15 versículo 42 al 54 el cambio de la mortalidad a la inmortalidad sucederá instantáneamente en la resurrección Gloria a Dios por esto Para los que aún dudan y creen que las personas al morir ya están en la bienaventuranza del cielo Leamos Primera de Corintios capítulo 15 versículos 16 al 18 y dice Si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estáis en sus pecados entonces también los que durmieron en Cristo perecieron ¿Qué quiere decir perecieron? Si ya están en el cielo quiere decir que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra resurrección que sin la resurrección nuestra fe no tiene valor y si es así entonces los muertos permanecen en la tierra perecidos sin salvación alguna Muchos textos del Nuevo Testamento afirman nuestra esperanza en la resurrección cuando regrese Jesús En ese día recibiremos la herencia incorruptible incontaminada e inmarcitable reservada en los cielos para vosotros Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4 Alabado sea Dios ¿no es cierto? Ahora si los muertos ya están en el cielo ¿por qué Pedro mencionó una herencia reservada en el cielo para nosotros en aquel día? Indudablemente los creyentes del Nuevo Testamento esperaban ansiosamente la venida de Jesús y la resurrección de los muertos esa esperanza los inspiró a ser fieles Notemos que los apóstoles basaban sus enseñanzas de la resurrección de Cristo en las predicciones mesiánicas del Antiguo Testamento lógico porque el Nuevo Testamento aún no estaba escrito y su conocimiento personal de la resurrección de Jesús les otorgó gran poder a su testimonio a su predicación del Evangelio hay una hermosa promesa en Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 al 55 he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria donde está o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria dice que todos seremos transformados cuando Jesús venga los que estén vivos y los que hayan muerto a la misma vez los cuerpos de los vivos que esperaron anhelosamente la venida de Jesús pasarán instantáneamente de la mortalidad a la inmortalidad experimentarán una transformación maravillosa saben de si todo rastro de imperfección será eliminado de sus cuerpos amén pasarán por la experiencia de ser llamados de la tierra al cielo sin morir así como Elías y los muertos en Cristo serán resucitados en estado inmortal tremendo tremendo ahora vale la pena preguntarnos en qué grupo estaremos nosotros en verdad no sabemos porque nadie ni los ángeles conocen el día o la hora de la venida de Jesús personalmente Omar sé que si yo estoy viva en ese día seré testigo de eventos magistrales en esta tierra y me gozaré en la transformación que Cristo obrará en mí así mismo si habré pasado al descanso yo sé que dormiré hasta el día glorioso de la resurrección y me levantaré una nueva criatura perfecta para la eternidad amén ahora el don de la inmortalidad será solamente para los que acepten la salvación en Jesús en su segunda venida cuando ocurra la asombrosa transformación a lo inmortal Satanás ya no hostigará a los redimidos el último pensamiento que ocupó su mente cuando le sobrevino la muerte fue la proximidad del sueño cuando Cristo les confiera el don de la inmortalidad su primera sensación será la de un inefable regocijo porque nunca más sucumbirán ante el poder de la muerte maravilloso impresionante la verdad que sí Omar gloria a Dios por esto Cristo prometió que los que le aceptamos los que creemos en la salvación que Él otorga experimentaremos gozo indescriptible en su culminante regreso hermanos llenos de felicidad pasaremos a la eternidad en compañía de nuestro Salvador hermano hermana prepárate para ese día glorioso Cristo viene pronto pasemos a la parte del miércoles 5 de junio titulado el espiritismo en los últimos días primera parte denotemos que en el tiempo del fin el espiritismo va a tomar control de los reyes de la tierra de todo todo va a meterse en el campo político militar en todo estimado cierto no te debes sorprender los grandes sustos que vendrán a la humanidad bueno Nessy mira una vez tu mamá cuando nos visitó en la casa nos contó una historia con tu papá de algo que ocurrió en Sudamérica con un pastor es impresionante y yo espero que cuando escuches esta historia que hagas compartas hagas share para que muchos puedan escuchar y ver lo que es un engaño satánico escuchemos bueno resulta que el pastor era adventista no es cierto y tristemente el perdió a su esposa ella falleció por un problema de salud y después que ya la habían enterrado vinieron unos amigos de una iglesia evangélica y le hablaron al pastor adventista y le dijeron pastor es maravilloso porque su esposa está viniendo todos los domingos a nuestra iglesia se sienta al piano y toca el piano para nosotros estamos felices de verla el pastor adventista quedó impactado y le dijo al señor evangélico le dijo esa no puede ser mi esposa mi esposa acaba de fallecer no pastor usted tiene que venir a nuestra iglesia para que lo corrobore usted mismo y fue el pastor él le dijo está bien el próximo domingo yo voy a ir a la iglesia de ustedes a la iglesia evangélica que valor el pastor adventista se preparó marel ayunó él oró le pidió a Dios sabiduría fortaleza llegó el domingo por la mañana y él le contaba a mi mamá y le decía no saben lo nervioso y el miedo que tenía dentro mío pero le pedía a Dios que me diera fortaleza y dice que él llegó a la iglesia evangélica se sentó en la parte de atrás y efectivamente estaba su esposa vestida con su vestido que usaba para ir el sábado a la iglesia estaba allí sentada al piano tocando el piano como si nada y viene el señor de la iglesia evangélica le dice ya ve pastor es su esposa está tocando el piano viene todos los domingos y el pastor le dijo esa no es mi esposa se levantó caminó hacia adelante hacia donde estaba el piano la miró a los ojos a la que supuestamente era su esposa y le dijo tú no eres mi esposa vete vete de aquí satanás ella calladita se levantó del asiento del piano se dio la vuelta caminó por el pasillo de la iglesia evangélica y cerró con un portazo la puerta de la iglesia nunca más la vieron allí mismo tremendo el pastor adventista dio su testimonio ustedes hoy saben que esa señora que estaba ahí no era mi esposa esa señora era el diablo que intenta engañarlos a ustedes para decirles que los muertos pueden estar caminando entre nosotros y eso es una mentira la biblia dice que los muertos duermen y mi esposa está durmiendo y lo seguirá haciendo hasta la segunda venida de Cristo cuando resucitará en gloria y majestad y será transformada tremendo tremendo yo me imagino lo que habrá sido eso si tú espero que tú no seas la que va primero al descanso que yo sea el que aterrice antes pero bueno si eso pasa y me dicen que tú estás dando la lección de escuela sabática en una iglesia y yo te vi te sepulté el susto que habrá tenido el susto el pobre hombre pero es diseminada esta creencia de que los muertos se presentan en el mundo de los vivos hermanos leamos segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 al 9 ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida el advenimiento de este iniquo que es obra de satanás irá acompañado de hechos poderosos señales y falsos milagros y esa anécdota que nos contaste fue una de ellas seguro imagínate al final salió y dio un portazo la puerta de atrás y nunca más fue visto la apostasía comenzó en los días de Pablo recuerda que el señor Jesús dijo que los ángeles se pueden transformar en forma humana los buenos y los malos al transcurrir el tiempo se solidificó con las pretensiones papales desde el punto de vista histórico moderno el misterio de la iniquidad puede identificarse con el poder papal apóstata y detrás de todas las manifestaciones iniquas está satanás claro que sí sabes hermano inmediatamente antes del fin desempeñará su papel más maléfico para someter al mundo bajo su poder bueno generalmente el diablo se disfraza hermanos él actúa mediante elementos llamativos mediante señales prodigiosas mediante hechos miríficos pero en los últimos días su engaño culminará falsificando la venida de cristo sí gracias a dios la biblia nos proporciona claras descripciones de cómo será el regreso de jesús primera de tesalonicenses 4 16 y apocalipsis 1 7 dice que cristo descenderá del cielo con las nubes hechos 1 11 afirma que vendrá como los discípulos le vieron ir al cielo tremendo mateo 24 27 explica que su venida será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente por lo tanto todo ojo le verá apocalipsis 1 7 definitivamente satanás nunca podrá falsificar exacta y completamente la parucía del señor saben si podemos escapar del engaño satánico estudiando diligentemente la biblia amén los detalles proféticos del segundo avenimiento de jesús por ejemplo la segunda venida de cristo cristo no pisará la tierra ahí está eso va a ser cuando baje la nueva jerusalén él tiene que primero purificarla seguro que sí estudia la biblia hermano hermana que sepas todos estos detalles ahora omar hablemos de los hechos poderosos de las señales de los falsos milagros un poquito lucas 13 16 registra que satanás tiene poder para afligir al ser humano con dolencias físicas entonces lógicamente tiene poder para aliviar a esa persona de esas dolencias cuando así le conviene no es cierto satanás y sus agentes obrarán maravillosas curaciones aparentemente iguales a las de cristo si usará prodigios espectaculares para engañar a multitudes esto es terrible terrible pero satanás solo logrará engañar a los reprobos si porque los elegidos nunca seremos engañados verdad el teólogo adventista Manuel Ángel Rodríguez en su manuscrito no publicado del cierre del conflicto cósmico el rol de los tres mensajes de los ángeles hace una reveladora afirmación que parafraseada dice el poder de persuasión de satanás se encuentra en las manifestaciones sobrenaturales que realiza apelando así al lado afectivo del ser humano el hecho de que estas señales sean realizadas por demonios muestra que la fuerza unificadora del mensaje de los tres bueno demonios o sea espíritus inmundos a manera de ranas el dragón la bestia y el falso profeta es de naturaleza espiritista dios no es su fuente ni su origen mientras el conflicto cósmico se acerca a su fin el poder demoníaco entrará en la arena de la historia humana de una manera sin precedentes el espiritismo cuyo fundamento es la enseñanza antibríblica de la inmortalidad del alma casi cautivará al mundo entero y hay una cita también que es espeluznante Omar que explica este mismo tema leo del conflicto de los siglos página 548 dice satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engaitar al mundo para su obra maestra de seducción el desarrollo del espiritismo hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin todos menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra se verán envueltos en ese engaño el espiritismo es obra experta del engaño si lo es es excepción satánica de éxito que fascina los dos últimos siglos han reavivado el espiritismo ocultismo y brujería y magia abundan libros caricaturas y películas repletas de poderes sobrenaturales encantamientos predicciones del futuro y comunicación con el más allá miles de millones que no comprenden el estado de los muertos son arrastrados por ilusiones aplicativas de que la gente sigue viviendo después de la muerte ángeles malignos usan la apariencia de seres queridos fallecidos como les conté relatan incidentes y actos que ellos realizaban mientras vivían así hacen creer a las personas que sus amados muertos son espíritus que pueden comunicarse con ellos ay Omar indudablemente nuestra única salvaguardia está en Jesús en su santa palabra hermano hermana férrate de Cristo llena tu mente del contenido sagrado del escrito está bien pasemos al estudio del jueves 6 de junio titulado el espiritismo en los últimos días segunda parte tristemente muchos cristianos creen erróneamente que al morir la persona inmediatamente empieza a vivir en otro ámbito de existencia pero como adventistas del séptimo día nuestra esperanza de inmortalidad y salvación está arraigada en Cristo amén sabes hermano con amor él nos invita a aceptar su sacrificio ofrecido a un costo infinito y aceptar que pronto él regresará para reclamar a los suyos Tito 2 3 llama a la segunda venida de Cristo la esperanza bienaventurada el objetivo de Satanás es destruir esa esperanza para lograrlo obrará cualquier cosa que pueda alejar la mente de la verdad bíblica y la salvación en Cristo cuál es el papel estratégico del espiritismo en la gran controversia promover la decepción diabólica fundamental que se basa en que Dios no es el único que nosotros somos mini dioses que tenemos vida innata que el alma es un componente espiritual inmaterial etéreo indestructible inmortal eterno y que somos moralmente autónomos sin embargo Dios tiene a su pueblo elegido con características escritas en Apocalipsis 14 12 paciencia santidad guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús en la lucha final Satanás bastamente buscará impedir que seamos parte de ese pueblo escogido debemos cuidarnos de cualquier enseñanza engañosa porque aunque esté acompañada de señales prodigios y milagros nos alejará de las características del remanente recordemos en los últimos momentos Satanás ejecutará su engaño final leo del libro La Gran Esperanza página 74 pronto ocurrirán en los cielos como una demostración del poder de los demonios obradores de milagros sucesos terribles de carácter sobrenatural espíritus de demonios irán a los reyes para instarlos a unirse con Satanás en su última batalla contra el gobierno del cielo surgirán personas que pretenderán ser Cristo mismo realizarán milagros de sanamiento y profesarán tener revelaciones del cielo que contradicen las escrituras como acto culminante del gran drama de engaño Satanás mismo se personificará en Cristo por largo tiempo la iglesia ha esperado el advenimiento del Salvador como la consumación de sus esperanzas ahora el gran engañador hará parecer como que Cristo ha venido Satanás se manifestará como un ser majestuoso de brillo deslumbrante imitando la descripción del Hijo de Dios que hay en el Apocalipsis la verdad debemos estar más alertas que nunca debemos empapar nuestros pensamientos con las verdades bíblicas pues allí encontramos explicación fidedigna sobre los engaños satánicos ah tremendo este estudio nos ha mantenido absortos Omar pero se nos han pasado los minutos claro bueno esta en verdad ha sido una lección de enseñanza profunda y podríamos hablar muchísimo más no es cierto pero hagamos una sinopsis de lo que hemos tratado durante este estudio Omar en primer lugar todo esto se centró en cuatro temas principales cuáles son la primera la verdadera esencia e intención del espiritismo en el contexto del gran conflicto es engañar a la humanidad para que se relacione con las fuerzas demoníacas en segundo lugar la biblia enseña que los humanos somos seres unitarios e integrados que la primera muerte es un sueño temporal número tres la biblia enseña que la segunda muerte es la aniquilación total descrita bíblicamente como el infierno o destrucción completa por fuego y número cuatro la verdadera esperanza que nos da la palabra de dios es la resurrección de los fieles en la segunda venida de cristo y la vida inmortal y eterna con dios hemos enriquecido nuestro intelecto escudriñando la biblia pero esto no es todo no 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 la semana que viene continuaremos con otro estudio fascinante así es Omar la próxima lección se titula el conflicto inminente así que en nombre de la voz de la esperanza te invitamos a sintonizarnos nuevamente por este mismo medio y bueno Nessi todos los viernes a las siete de la noche hora pacífico o sea California tú haces el cálculo no es cierto tenemos en vivo el tema un devocional un devocional bueno es más un estudio bíblico seguro a donde vamos a estudiar qué tópico estamos en la serie de Daniel así es el tema de este viernes es juicio de clausura así es el juicio final lo que va a ocurrir antes de la venida de Cristo es el momento culminante no te lo pierdas claro de verdad Nessi nos sentimos felices y te invitamos a que compartas este estudio con otros y que puedas suscribirte en nuestro canal de Youtube y anima a otros a hacer lo mismo seguro que sí agradecemos muchísimo que te conectes con nosotros cada semana y apreciamos tu apoyo financiero a la voz de la esperanza y tus oraciones de nuestra parte oramos por ti y por los tuyos y te decimos Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video